Hoy es un video más de Junior Este niño no se queda tranquilo cuando lo quiero grabar bien El siempre trata de ocultarse o esconderse Pero hay veces que se queda tranquilo Ahora que está más loco y está más movido Ahí pueden ver que él es un loquito, siempre ha sido así Pero hoy día voy a explicar algunas cosas Que voy a hacer sobre él Este es un video especial que voy a explicar algunas cosas que quiero comprar y todo Le voy a comprar unas piedras para que tenga en el suelo Voy a comprar unas piedrecitas para que tenga aquí en el suelo Y voy a comprar también cosas para que la pecera esté más bonita Estaba pensando en comprar esas plantas de plástico Pero me da cosa comprarlas porque a lo mejor él las puede hacer tiras y se las puede comer Y por eso no quiero comprarle esas cosas y no se las quiero comprar Quiero comprarle gotitas también y todo Algo simple para él y que esté así firme y todo También Pero voy a comprarle demasiadas cosas Voy a comprarle calentador nuevo Voy a comprarle calentador nuevo Por si llegara a hacer tira el calentador que tiene También quiero comprarle hartas cosas de hecho Que voy a comprarle Voy a hacer una lista para comprarle las cosas que necesita Porque ya quiero que tenga lo mejor Este más sanito, este más bien, este más energético y todo Y hoy día Ya le limpie la pecera ayer Se la limpio día por medio de hecho Se la voy a limpiar mañana Mañana voy a hacer un video más de él Porque hoy día lo saco de la pecera para que usted un ratito así Para que no esté tanto tiempo en el agua Porque hay veces que Insiste mucho que lo saque Porque Se puede No sé cómo explicarlo Junior es como No sé si sus tortugas Quieren que esté siempre con ustedes O qué sé yo Porque la mía por ejemplo es así A veces está Conmigo Estoy viendo mis cosas Por ejemplo Él se me acerca mucho Se me viene a donde a mí A veces estoy sentada en el suelo de ahí adentro Se gana conmigo Se sienta Por ejemplo estoy sentada Y él como que viene a mí Y se queda tranquilito a mi lado Muchas cosas No sé si sus tortugas le hacen eso O le hacen lo mismo También le gusta que le hable con amor Que Le hablo en un lado Y él como que viene a una orillita especial Y se gana Y me escucha Y le gusta que le hable así Y todo También Tiene muchas cosas que le gusta de mí No sé Pero le gustan varias cosas de mí Y nada Así que este video va a ser algo así Un poco especial Y explicar las situaciones de todo Y mi ahorro se van solamente para él Y le voy a comprarle de todo Para que esté mejor y esté bien Así que de verdad Gracias por todo Y nada Por escucharme otro día más En el video Y le voy a mostrar más a Junior Para que estén enteradas las cosas que hacen Enterados también y todo Y está un poco loquito Loquillo Pero se los voy a mostrar para que lo vean Porque solamente este video va a ser de Junior No solamente de mí Aunque no se ve bien Pero ahí ven que él está nadando Le gusta estar más nadando ahora Se mueve más en el agua Está Le gusta estar siempre así Ahí se gana en esa piedra Le gusta estar levantado A veces le saco fotos Y a él le gusta Que le saque fotos también Se gana una pose muy rara Y le gusta que le saque fotos Y es fotogénico Y nada Así que ahí para que vean Que le encanta que lo grabe Y que se queda tranquilo Como ven ahora Que está tranquilo Y nada Se está acostumbrando a la cámara De hecho se está acostumbrando a la cámara Porque siempre cada vez que lo grabo Se queda tranquilo a veces También Ahora cuando le saco fotos También hace lo mismo Me hace una pose Y le saco la foto Y ahí está La subo en Instagram Y en fase Y en Twitter no podía Porque no sé Nunca subió fotos de él La cosa es que Para que vean Que él está más Energético en el agua Le gusta que lo grabe Le gusta que le saque fotos Se queda tranquilito Como por ejemplo Le gusta eso Luz No le puedo poner ahí Porque no voy a poder usarlo Así que no voy a poder usarlo Esas son las preguntas que me han hecho Y nunca he podido explicarle bien Las preguntas que me hacen Y ahora le explico Por qué no puedo usar esas cosas Por lo mismo Porque mi mamá es muy existente Y en la casa Hace mucho ruido eso Y no puedo No puedo Así que No sé Por eso no puedo ponerle esas cosas Así que nada Y saludo a las personas que me ven Saludo a la gente que llegara a verme Ojalá que me vean Todo el mundo Y se suscriban en mi canal Y muchas gracias por comentar Y no importa más Que me comenten A que me pongan like Así que nada De verdad muchas gracias Por su like Y por sus opiniones Y de verdad muchas gracias Por todo Y chao